saludos le habla el profesor raymond rosa avila nuevamente bienvenidos a mi canal en esta ocasión vamos a estar resolviendo un ejercicio donde vamos a estar viendo lo que sería la suma de pies y pulgadas vamos también a convertir a decimales también vamos a trabajar con perímetro y finalmente vamos a ver lo que sería cambio de unidades en este ejercicio miren tenemos aquí un caso de un ejemplo de un terreno en el cual pues hay una casa con una piscina pero se pretende medir cuánto es el perímetro el perímetro total de la velja porque el dueño pues quiere hacer una nueva velja y entonces pues necesita determinar cuánto es el perímetro y este ejercicio es un caso aplicado a la vida diaria lo cotidiano y entonces pues primero tenemos que comenzar por ver que en uno de los lados tenemos 600 pies 4 pulgadas en la parte posterior del terreno hay 225 pies 6 pulgadas al otro lado tiene 425 pies y en diagonal son unos 255 pies 3 pulgadas entonces para esto lo primero que tenemos que hacer para determinar el perímetro es tener claro de qué consiste el perímetro y el perímetro consiste consiste de la suma de todos los lados de la velja en este caso pues tenemos los 684 pies 4 pulgadas los 225 pies 6 pulgadas que es la parte posterior en la parte de abajo de la de la ilustración tenemos el lado de la ilustración tenemos el lado de 425 pies 0 pulgadas en este caso le hemos puesto 0 pulgadas si usted observa cuando vemos el diagrama no habíamos puesto 0 pulgadas si usted se fija aquí hay 425 pies solamente pero bueno para propósito del cómputo pues entonces le ponemos incluimos 0 pulgadas para que así pues denotemos el que las pulgadas en este caso pues están solamente representadas pero no tienen valor en el caso de la parte diagonal de la distancia pues son 255 pies 3 pulgadas inicialmente vamos a sumar todas las pulgadas 4 más 6 más 3 pues nos da 13 pulgadas y sumamos los 684 más 225 más 425 más 255 y eso nos da 1589 pies en este caso pues también puede usar la calculadora para sumar esto rápidamente igualmente en este lado pero aquí lo importante es que recordemos que un pie son 12 pulgadas o sea que la forma de denotar pies podemos ver que hay dos formas o usamos esta comilla o utilizamos pies o utilizamos pies significa lo mismo un pies un pies también podemos usar la doble comilla que significa pulgadas pero lo podemos también expresar como 12 in que significa inches en inglés y entonces se le atribuye la palabra pulgadas bien para qué vamos a necesitar esta información bueno porque lo que pasa es que aquí tenemos 13 pulgadas entonces tendríamos que 12 pulgadas es un pies y ya entonces si restamos 2 de a 13 pues entonces sumamos 1 a pies y finalmente nos va a quedar 13 menos 12 que en este caso sería una pulgada observen que está esta raya que tenemos aquí es simplemente una aislación de lo que son pies y de lo que son pulgadas no en este caso no representa negativo 13 eso puede tender a confundir no cuando estamos hablando de pies y pulgadas nosotros utilizamos esta raya para segregar lo que son pies de lo que son pulgadas por eso entonces se utiliza la comilla y la doble comilla para entonces decir por ejemplo en este caso 1589 pies 13 pulgadas obviamente pues 13 pulgadas más que 12 por ende nosotros le vamos a restar 12 pulgadas que hacen un pie y al otro lado sumamos entonces un pie por ende nos quedaría 13 menos 12 una pulgada y entonces los 1589 pies más un pie pues sería 1590 pies una pulgada y entonces finalmente este símbolo que vemos aquí como un triángulo denotado denotado con tres ceros este es el símbolo de por lo tanto entonces por lo tanto el perímetro es de 1590 pies una pulgada y aquí ya hemos cubierto lo que sería la suma de pies y pulgadas pero nosotros queremos convertir ahora para hacer este ejercicio vamos a decir aplicable a otras situaciones vamos también a convertirlo a decimal para convertirlo a decimal pues lo que vamos a hacer es que vamos a reescribir el perímetro que previamente ya nos había dado 1590 pies una pulgada y entonces vamos a ver que una pulgada pues la podemos expresar también como un in entonces vamos a trabajar específicamente con esta pulgada y vamos entonces a para trabajar con esta pulgada vamos a aquí a decir que una pulgada equivale a bueno en este caso tendríamos que convertirlo a pies por lo tanto decimos un pies en a 12 pulgadas por lo tanto el 12 pulgadas en la razón de conversión vamos a expresarla en el denominador para que para que las pulgadas cancelen con pulgadas y entonces la unidad que me quede sean pies por lo tanto una por una es una tenemos el 12 que prevalece en el denominador y usted divide esto en la calculadora y le da 0.0833 pero lo vamos a redondear a dos cifras en este caso si redondeamos a dos cifras como el 3 este 3 que aparece en la tercera cifra es menor que 5 pues entonces el valor de la siguiente cifra prevalece y se queda igual o sea en este caso se queda como 0.08 si este valor hubiese sido mayor que 5 entonces hubiese sido un 9 y por el contrario si este valor de la tercera cifra hubiese sido 5 pues entonces que sucede hay que ver si la cifra que está a la en este caso a la izquierda esa cifra es par o es impar si es par se queda igual si es impar aumenta 1 así que es muy importante si este valor sale 5 ahora si es mayor que 5 se redondea aumenta y si es menor que 5 se queda igual en este caso pues menor que 5 por lo tanto se queda igual si queda 0.08 y ahora bueno como previamente ya tenemos 1590 pies lo que hacemos que lo sumamos fíjese que ahora cambie de coma de la comilla lo cambie a unidades de pie me conviene porque voy a sumarle los puntos 0 8 pies así que sería 1590 pies más 0.08 pies lo que nos da entonces 1590 puntos 0 8 pies bien ya nosotros hemos unido lo que era la parte que tenía que ver con pulgadas y la convertimos a pies 3 para entonces sumarla a los 1590 pies y nos dio el 1590 puntos 0 ahora siguiendo con la agenda de este caso que estamos viendo ya nosotros convertimos a decimal encontramos el perímetro tanto en forma decimal como en la forma de pies y pulgadas ahora nosotros queremos cambiar de unidades supongamos que nosotros queremos que las unidades sean en metros pues entonces el factor de conversión sería bueno primero que nada para el perímetro de la verja en este caso determine a cuántos metros equivale el mismo entonces escribimos el perímetro en decimal que nos había dado cuánto 1590 puntos 0 8 pies fíjese que los pies los vamos a expresar en unidad nos conviene entonces el factor de conversión es que un metro es a 3.28 un pies por lo tanto nos conviene dejar el 3.28 uno en el denominador en el denominador de la expresión para que se me cancelen las unidades de pies con pies y prevalezca entonces la unidad de metros entonces finalmente hacemos la operación y nos queda 1590.08 por 1 dividido entre los 3.28 uno y eso cuando lo resolvemos en la calculadora nos da el perímetro en metros que sería 484.63 2 pero en este caso queremos redondear a dos cifras pues el 2 es menor que 5 por ende se queda entonces como .63 3 3